Buenas a todos, mi nombre es Rosa, soy técnico en farmacia de farmacios y hoy venimos a explicaros los beneficios y aplicación de la ronquina. La ronquina es un tónico natural hecho a base de ikina y romero. Sus propiedades son, aparte de ser antipsépticas y cicatrizantes, porque actúa sobre el cuero cabelludo, nos aporta volumen, vitalidad y aparte actúa sobre el pelo graso. Se aplicará de manera constante sobre la raíz o cuero cabelludo, con el pelo seco o húmedo, para una perfecta penetración, ya que si lo aplicamos con el pelo mojado, este producto perderá sus beneficios. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita. ¡Hasta la próxima!